Buenos días, María Tapias y Jorge Pereira los saludan en Sonda Noticias. María, Jorge, bien sabiduría. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Intendente? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Intendente, un fin de semana realmente para destacar, ¿no? Bastante agitado para nosotros, que tenemos que cumplir con ciertos servicios y demás, teniendo en cuenta que en un fin de semana la producción de carbohidratos se vive prácticamente duplicada. Entonces, eso te genera mayor suburbio de calle, te genera mayor residuos que hay que estudiar, te genera estar permanente en el tema del ayudado público, te genera el mantenimiento de las plazas y de los sitios turísticos, pero feliz porque la familia de San Juan, una vez más, eligió Caligaza en su gran medida, nos hemos portado lo mejor posible, se han ya dado los correspondientes del cuidado y del distanciamiento social como corresponde, tanto en los lugares públicos como en los lugares privados, en los comercios, en las zonas, en los punidores, en los consejos turísticos, así que contentos con lo que llamó esta actividad durante cuatro días en todo el departamento. Intendente, ¿cómo se comportó el turista en el departamento? ¿Se cumplió con los protocolos previstos? ¿Hubo gente, una cantidad de personas testeadas justamente con el COVID-19? Se cumplió con todos los protocolos, muy bien. La gran mayoría del turismo se portó en esta forma incoyecta, ¿no? Por ahí algunos pequeños episodios con algunas personas que no quieren usar el tapabocca. Pero nada más que eso, hemos tenido la colaboración permanente de la policía con sus patrullajes en todos los sectores y departamentos. Se ha ido duplicado por parte de la Secretaría de Seguridad la cantidad de efectivos destinados a, en este caso, a Caringasta, que es otro departamento que es igual, pero en este caso en Caringasta, que nos ha permitido cumplir y hacer cumplir las normas básicas y esenciales para cuidarnos, cuidar a nuestra gente y cuidar a la turista también, ¿no? Bien. ¿Se realizaron testeos al ingreso al departamento, Intendente? ¿Cómo le fue? No, no se han realizado testeos como no se han realizado anteriormente tampoco, así que... Bien. Seguramente, Intendente, todavía es muy pronto para hacerle más o menos, en cuanto a economía. ¿Dejó mucho dinero para el departamento de los turistas? Y sí, le llamó mucho, teniendo en cuenta que, vos fíjate que en las tres plazas principales de los pueblos más poblados, como vive Caringasta, Tamberías y Valleal, había un ferio de artesanos que algunos de ellos me manifestaban que habían vendido todo y se había quedado sin nada. Entonces, hace que se mueva la economía. Así que, así también con el hotelero, con el comedor, con el que vende la tortita, con el comercio. No, ha sido un fin de semana muy bueno. Desde el punto de vista económico no puedo calcular en este momento cuánto puede haber gastado promedio un turista de los chabarines de Caringasta, pero ha sido muy bueno para nuestra economía, ¿no? Bien. Intendente, esto los anima, me imagino, también a pensar en próximos fines de semana largo o pensar qué propuesta también podemos plantear para los sanjuaninos y seguir incentivando esta visita al departamento. ¿Cómo se está trabajando pensando de aquí en más? No, seguramente vamos a seguir trabajando. Hay que ver cómo funciona también la pandemia, el estatus sanitario de la provincia de San Juan, pero nosotros ya seguimos trabajando en este activo para seguir invitando a que la gente nos visite, no solo los fines de semana largo, sino los fines de semana corto, que son una buena alternativa para venir a Caringasta. Hay mucho más ahora que está en el otoño, que es hermoso. Así que vamos a seguir invitándolos a que visite nuestro departamento. Bien. Después de estos cuatro días positivos, como usted lo menciona, Intendente, ¿cómo está el estatus sanitario en el departamento? ¿Se han detectado nuevos casos o más o menos se mantienen en un número bajo? En este momento tenemos los casos que se detectaron la semana pasada, lunes o marzo de la semana pasada, que estamos en un alrededor de 20 casos en Caringasta activos, con una cantidad de aproximadamente 50 familias aisladas por contactos estrechos o directos. No hemos tenido nuevos casos oficializados en este fin de semana. Pero mañana, según el informe que nos dé la gente de salud pública, también a través del Hospital Aldo Cantón y como Hospital Baseal, tendremos la evolución del cancillo.